Del fondo de la noche apareció interrumpiendo el sueño del lugar La luna impresionante insiste en alumbrar la torpe enredadera en tu portón No hay luz en todo el barrio y alrededor desvela entre las calles la quietud Desde donde traes la luna noche sin color quiero vivir en vos ¿Cuál de estos vestidos es tu talla? ¿Cuál de todos estos es tu color? Niña del barrio sur, aunque es de noche aún, no disimule tus ojeras Brilla noche azul, noche estrellada, canta ya el sorsal madrugador Guarda el recuerdo antes que aclare el día y otra vez alumbra el sol Del fondo de la noche apareció interrumpiendo el sueño del lugar La luna impresionante insiste en alumbrar la torpe enredadera en tu portón No hay luz en todo el barrio y alrededor desvela entre las calles la quietud De donde traes la luna noche sin color quiero vivir en vos